Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Me escuchan? Bueno, pienso que sí, pero a ver, déjenme un segundito darles todos los los permisos para poder continuar con esto, ¿sí? ¿No? Las reacciones ya las tienen. Y... les permito un micrófono y les permito la cámara. ¡Ya! Me imagino que me pueden escuchar sin problema, ¿no? Pongan ahí una carita feliz, alguna cosa en las reacciones y me pueden escuchar. O cuéntenme vía micro. Vamos a nuestra querida aula virtual. Nuestra querida y siempre bien ponderada aulita virtual para colocar la asistencia. química orgánica. Química orgánica. Estamos en la unidad 3, ¿verdad? De los carbohidratos. Perfecto. A ver. Busquémosle a la asistencia. Revisión del silencio de la tercera unidad. Perfecto. Y aquí hacemos impartición de clases. Nuestro tema es carbohidratos. Tema de carbohidratos. azúcares. ¿Qué tal? ¿Ya recibieron su dosis diaria de carbohidratos? ¿O todavía les falta? Ya deberían haber recibido más o menos aproximadamente pues el 25% o el 35% de la dosis diaria de de carbohidratos, ¿no? Más o menos. No hay que comer mucho tampoco. De esto, si estás interesado en esta parte, ¿sí? Podríamos hacer el día de mañana el PAE. Yo pienso que les deseo calcular cuánta energía gastamos y vienen de los carbohidratos. A ver. Nueve presentes, trece en la sala. Siempre, siempre es dispara. Siempre es dispara. No todos los que están aquí en el Teams ponen presente en el aula virtual. ¿Cuándo? Debes saber, pues, de que sea siempre, de que las asistencias se van a contar lo que está en el aula virtual, ¿no? Ya, a ver. Vamos a nuestra presentación. Presentación presentada. Ustedes con la entalpía no tienen nada que ver, pero por aquí deben estar los carbohidratos. Eh, aquí están los carbohidratos. No se pudo leer carbohidratos. ¡Caramba! ¡Qué cosa más rara! ¡Qué cosa más extraña! Ya veo que esto está pidiendo... Pidiendo perdón ya esta computadora. ¿Dónde estás? Químico, orgánico, orgánico, rediseño. ¡Clases! Aquí, clases. ¡Eso! Carbohidratos. ¡Tenlos aquí! ¡Mira tú! ¡Qué maravilla! Le ponemos por aquí. Entonces, eso vamos a hacer mañana en el PAE. ¿De acuerdo? Les voy a hacer calcular cuánto gastan ustedes normalmente de energía. ¿Sí? Y esto, guárdenlo en su... Este PAE que hacemos mañana. Guárdenlo en su lista de cosas interesantes, porque eso les va a servir para cálculos básicos 2 cuando lleguen a esa materia, evidentemente. ¿No? Bien. Entonces, ¡ah! Aprendimos a escribir glucosa. Acuérdate, derecha, izquierda, derecha, derecha para la posición de los OH. Esto es muy importante. ¿Sí? Y aprendimos a escribir fructosa, que también es derecha, izquierda, derecha, derecha. Que es por la posición de los OH, ¿no? Acuérdate de que tanto glucosa como fructosa, digamos que son isómeros entre sí. ¿De acuerdo? Si tú ves la fórmula de fructosa C6H2O6, tú ves la fórmula de glucosa C6H2O6, ves la diferencia entre la una y la otra, básicamente está en que en glucosa tienes grupo carbonilo y en fructosa tienes un grupo carbonilo como aldeído en la glucosa y en fructosa tú tienes un grupo carbonilo como si fuera una acetona. No hay más diferencia. ¿De acuerdo? Glucosa la puedes encontrar definitivamente en lo que es la caña de azúcar, ¿no? Nuestra principal fuente de glucosa como dulce, ¿sí? Es decir, el azúcar blanco, el azúcar morena o la panela son la misma cosa. Ya vamos a hablar de esto cuando hablemos más de sacarosa, ¿sí? Pero también encuentras glucosas, muchas, muchas glucosas en lo otro que no es dulce para nuestro paladar. Como por ejemplo, el canguil, la papa, el arroz, la pasta, ese tipo de cosas, ¿no? El trigo, el maíz, cebada, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Mientras que la fructosa, tu principal fuente de fructosa, pues, y que sí es asociado con el dulce, ¿verdad? Pero también depende del grado de madurez, es en frutas, ¿sí? Esa es la fuente, ¿no? Entonces, es aquí donde los nutriólogos, las personas dedicadas a la parte de nutrición, te dicen de que hay frutas de que también son calóricas. Frutas calóricas, claro, porque te están aportando gran cantidad de glucosa, de fructosa, ¿sí? Y es por eso que no te recomiendan pasarte comiendo solo frutas, sino máximo una o dos porciones de fruta por día, ¿de acuerdo? Porque también es aporte calórico esto. Esto lo vamos a descubrir mañana, en el PAE de mañana, ¿de acuerdo? Pero bien, vamos a cosas interesantes dentro, bueno, todo es interesante, pienso yo, porque es de aplicación en la vida cotidiana de estas moléculas, ¿no? Te vas enterando de cosas de que, bueno, suceden, ¿de acuerdo? Entonces, estas estructuras lineales de glucosa, de fructosa, básicamente son académicas. Uy, no, pues está en la York. Ah, sí, miren, esta estructura de aquí, ¿verdad? Que decimos, ah, y hemos aprendido a escribir la glucosa, qué bien, qué gran avance el nuestro, ¿no es cierto? Los seis átomos de carbono, el grupo carbonilo, etcétera, y el derecha, izquierda, derecha, derecha, qué maravilla, ¿no es cierto? Esto es meramente académico, chicos. Igual, si yo me paso a las cetosas, a la fructosa, ¿verdad? Que la tenemos acá, y que hemos aprendido a escribir, hicimos el ejercicio, la clase pasada, los seis átomos de carbono, el grupo carbonilo en el carbono 2, el mismo código de los hilos OHs, derecha, izquierda, derecha, derecha. Esto es meramente académico. Es decir, es el punto de inicio para poder entender cuál realmente es la estructura, la forma que toma la molécula para que éstas tengan actividad bioquímica. Es decir, para que esto funcione y entren dentro de lo que son los ciclos de las células, ¿de acuerdo? Es importante, claro, porque es la estructura de Fischer, ¿vale? Pero, 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 si tú, qué sé yo, sacas una muestra de tu sangre, ¿no es cierto? En este instante, y ves el contenido de glucosa en la sangre, no le vas a encontrar a la glucosa en su estructura lineal. O si tú tomas una fruta, ¿verdad? Qué sé yo, te coges una, una, una mora, una guanaba, una papaya, cualquiera. Le sacas una muestra y buscas fructosa, la vas a encontrar, pero no en su estructura lineal. No en la forma en que está dibujada de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, para poder llevar las ideas que vamos ilvanando aquí en el curso hacia lo que acontece en la parte bioquímica, tenemos que pensar en que estas moléculas tienen una reacción dentro de sí mismas, ¿de acuerdo? Estas moléculas de los hidratos de carbono, glucosa y fructosa, tienen una reacción dentro de sí mismas, ¿sí? Que se rama una reacción intramolecular, ¿de acuerdo? Aquí más o menos está expresado, pero bueno. Dividamos esta diapositiva en dos partes, ¿no es cierto? Así, la parte de abajo y la parte de arriba. Lo que ves tú en la parte superior es el furano, que es un heterociclo de uno, dos, tres, cuatro átomos de carbono y un oxígeno, ¿verdad? Cinco puntas, cinco puntas. ¿Pero qué es un heterociclo? Porque tienes carbonos uno, dos, tres, cuatro y la quinta punta es el oxígeno, ¿de acuerdo? Le llamo heterociclo porque, bueno, es claro, ¿verdad? Tengo átomos de carbono mezclados con oxígenos dentro de un mismo anillo, ¿sí? Esto es furano, esto es furano, ¿de acuerdo? Y si ves acá, pues acá tienes un ciclo de seis puntas. Un ciclo de seis puntas donde tienes cinco carbonos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y la sexta punta del ciclo que forma el hexágono es un oxígeno, también es un heterociclo, ¿de acuerdo? Y esto se denomina pirano, ¿de acuerdo? El furano y el pirano son elementos muy típicos, pero muy, muy, muy típicos de los hidrocarburos. Vamos, petróleo, en términos sencillos, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué te puede venir una idea? Y dices, a ver, profe, un ratito, ¿qué tienen que ver estos compuestos del petróleo con los hidratos de carbono, de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué, podemos obtener azúcares del petróleo? No, 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 ¿de acuerdo? O sea, a lo que voy, se ha tomado estas dos estructuras como base, el furano y el pirano, porque son las estructuras que alcanzan los azúcares cuando reaccionan intramolecularmente. Hay una reacción dentro de la molécula, ¿de acuerdo? Y les he puesto aquí como ejemplo la ribosa, ¿verdad? Ese azúcar que le habían escuchado no solo en la clase de hidratos de carbono, sino que también la escucharon en la clase de DNA y RNA, de los biopolímeros. ¿Sí? ¿Cuándo teníamos la lección de biopolímeros con ustedes? Ahora me vino esta a la cabeza, perdón. No, jueves, no. Con ustedes tenemos, ah, el lunes, a las 7 de la mañana. Sí, 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 sí. Ahorita que mencioné biopolímeros, me acordé y dije, ¿cuándo es que tenemos la lección con estos chicos? Próximo lunes. Bien, significa que van a tener un lindo fin de semana. ¿De acuerdo? Ya, entonces, verás. ¿Qué te dice la diapositiva? Bueno, primero, hemos tomado la estructura lineal y le hemos dado la lógica con los ángulos de enlace. ¿Sí? Tú sabes, ¿no es cierto?, por tus clases de química orgánica 1, de que las moléculas orgánicas, pues, tienen su forma y esto es debido a los ángulos de enlace. Y los ángulos de enlace se deben a las dividraciones SP3, SP2, SP, básicamente, ¿no es cierto?, en la tetragonal, plana y lineal. Bien, perfecto. Entonces, lo que se hizo, ¿no es cierto?, para dibujar esto, es colocar la estructura de la ribosa, los cinco carbonos, fíjate, que los tienes aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, numerados, ¿de acuerdo? Se le puso los ángulos de enlace. Y es ahí, gracias a eso, que existe cercanía entre el grupo carbonilo, fíjate. Voy a coger otro color marcado para que lo puedas ver mejor. Es así que existe cercanía, ¿no es cierto?, entre el grupo carbonilo, que lo tienes aquí, te lo estoy pintando en azul, ¿verdad?, con el OH del carbono, fíjate, con los OHs del carbono cuatro, ¿sí?, con el OH del carbono cuatro. Existe cercanía, ¿vale? Y acuérdate de que tanto en el grupo carbonilo, como en el grupo hidroxilo, tienes asimetría en las cargas. ¿Qué significa? De que tienes, pues, en el grupo carbonilo, fíjate, el oxígeno está cargado de manera negativa por su electronegatividad y los electrones libres no combinados, y el carbono de acá está cargado de manera positiva. ¿De acuerdo? Distribución asimétrica de las cargas. Las cargas se van hacia donde tienes, pues, pues, mayor electronegatividad. ¿De acuerdo? Y es así que, fíjate, el oxígeno del grupo OH del carbono cuatro, que es el que más cercano está, dicen, ah, yo tengo muchos electrones, yo tengo una densidad de carga negativa, ¿verdad? Entonces, es cuestión de poner el hambre con la necesidad. Yo tengo una densidad de carga negativa y al carbono tiene una densidad de carga positiva. ¿De acuerdo? Pues, le acolitaremos. Si ves esta línea roja que está puesta aquí, bueno, hagámosla de color verde, ¿no? Para que la puedas mirar. ¿Sí? Mira. Entonces, dice, mira, yo tengo, a mí me sobran electrones, veo que a vos te faltan electrones, ¿verdad? Reaccionemos. ¿Sí? Al reaccionar esto de aquí, ¿no es cierto? Pues, viene el cambio de configuración. ¿De acuerdo? Viene el cambio de configuración. Y entonces, si tú lo ves, mira, aquí está el carbono cuatro, que reaccionó con el oxígeno del grupo carbonil en el carbono uno. ¿De acuerdo? Hubo un movimiento de los electrones y es así que el carbono uno aparece ahora con un OH, que originalmente lo tenía. Ahí estaba el grupo carbonilo. Se forma el heterociclo y el carbono cuatro, que fue a colitarle, ¿no es cierto?, ese grupo carbonilo del carbono uno, ya se quedó sin nada. Y es por eso que se forma el ciclo. ¿Sí lo ves? Mira, se cierra. Como adquiere la forma de un ciclo, de un heterociclo de cinco puntas y cuatro carbono, se dice de que la ribosa, que es del azúcar de origen, ¿no es cierto?, toma la forma de furano. Por eso se llama ribofuranosa. Es el nombre que toma. ¿De acuerdo? Si el mismo fenómeno que te expliqué antes sucede con el OH del carbono cinco, fíjate, sucede con el OH del carbono cinco, va a suceder exactamente lo mismo. El grupo carbonilo le falta, tiene densidad de carga positiva, exactamente igual. Este tiene muchos electrones ahí, y dice, ve yo, tacolito, será el cambio de configuración. Mira, aparece en el carbono uno, que antes no tenía OH, sino el grupo carbonilo. Ahora ya lo tiene, ¿verdad? Se cierra el ciclo, tiene seis puntas, cinco de las cuales son carbonos, y uno es oxígeno, y se dice, mira, toma una estructura como si fuera el, ah, mira, y el carbono que reaccionó, que en este caso es el cinco, ¿sí? Pues ya no tiene OH, ¿sí? Digamos, en términos súper informales, como que se pasa el OH, hacia el carbono que tenía el grupo carbonilo. Y como adquiere una forma de seis puntas, cinco de las cuales son carbonos, y uno es oxígeno, se dice, la ribosa, que es del azúcar de origen, tiene conformación piranosa. Y es así que tienes, en los azúcares, conformaciones de furanos, furanosas, y conformaciones de pirano, piranosas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esta ya es una forma mucho más, en, en, bioquímica, llamémosla así, que adquieren estas moléculas. Esta reacción se conoce como la reacción del hemiacetal, formación de un hemiacetal, ¿sí? La reacción entre un grupo carbonilo y un OH. Pienso yo que en la química orgánica 1, revisaste tú, más a profundidad, el mecanismo de reacción, de las reacciones de formación de acetales. Este es un hemiacetal, porque es, en la misma molécula lo que sucede. ¿Sí? Entonces, fíjate, el nombre de la azúcar era, de ribosa. ¿Qué es esto de D? Acuérdate que tenías, dextrógilos y levógilos, ¿no? Entonces, esta es la de ribosa, pero, cuando se da la reacción del hemiacetal, tienes la de ribofuranosa, o la de ribopiranosa. Pirano, seis puntas, furano, cinco puntas, ¿de acuerdo? Pero, si ha sido ya observador de la diapositiva, porque es lo que, es lo que te he presentado, en los últimos diez minutos, aparecen aquí dos letras, la letra alfa, y la letra beta. ¿Sí? Mira, en los dos casos, aparecen dos letritas, alfa, y beta. ¿Qué diferencia tenemos, entre el alfa y el beta? ¿Sí? Si eres observador también, la diferencia entre alfa y beta, está en la posición del OH del carbono 1, fíjate. Si el OH del carbono 1, está dibujado hacia abajo, la conformación, es alfa. Mira, si el OH del carbono 1, está dibujado hacia abajo, esto se denomina alfa. Y si, el OH del carbono 1, está dibujado hacia arriba, beta. Si el OH del carbono 1, está dibujado hacia arriba, se denomina que está en posición beta. ¿De acuerdo? Este carbono 1, que es el que tenía antes, del grupo carbonilo, en el caso de las aldosas, ¿no es cierto? En el caso de las cetosas, era el carbono 2, porque el carbono 2, es la que tiene el grupo carbonilo, ¿verdad? En el caso de las cetosas. Pero como estamos hablando de aldosas, pues, cuando se da la reacción del MS etal, el carbono que contenía, el grupo carbonilo, en la estructura lineal, se cambia de nombre, y ahora se llama carbono anomérico. ¿Sí? Carbono anomérico. Y pues, por la flexibilidad de los enlaces orgánicos, el carbono anomérico, te puede exhibir una geometría, una geometría hacia abajo, y una geometría hacia arriba. Cuando está dibujado hacia abajo, alfa. Cuando está dibujado hacia arriba, beta. ¿De acuerdo? Del carbono anomérico. ¿Cuál es el carbono anomérico? Carbono que antes, en la conformación lineal, llevaba el grupo carbonilo. Ahora lleva un grupo H, por la reacción del hemia cetal. ¿De acuerdo? Es importante el carbono anomérico, mucho, mucho, súper, recontra, hiper, mega, importante. ¿De acuerdo? Porque es por el carbono anomérico, por el cual se da, el enlace que va a unir, entre sí, a las distintas piezas, de los, de los, de los, azúcares, ¿no? De los hidratos de carbono, para formar esas mega moléculas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y es tan importante que sea alfa o que sea beta, ¿de acuerdo? Porque eso va a indicar qué tipo de molécula o qué tipo de hidrato de carbono vas a obtener. ¿De acuerdo? Ah, por ejemplo, por decirte una diferencia, y esto es, esto es tremendo, ¿de acuerdo? Cuando tienes la glucosa, bueno, esto es ribosa, en mi ejemplo, si tuvieras, si esto fuera una glucosa, ¿verdad? Y si tenemos alfa, en la posición alfa, en la glucosa, es lo que nosotros denominamos almidón, almidón, candil, ¿de acuerdo? Papas, ¿vale? Pero, si la misma glucosa, en lugar de tener el enlace en alfa, lo pone en beta, es lo que nosotros llamamos celulosa, ¿sí? Lo que nosotros llamamos fibra, ¿vale? En la parte dietética. Entonces, eso, te dice una gran diferencia, ¿no? Si los enlaces están en alfa, nosotros, los seres humanos, tenemos las enzimas para procesar esos enlaces alfa. Pero si los enlaces están en beta, mira, nosotros se nos acaban, o sea, no tenemos esas enzimas, no está en nuestro ADN, pero sí está en el ADN de los rumiantes, que pueden procesar la hierba, ¿no? Y es glucosa la final. Bien. Vamos con más detalle, ¿no es cierto? Reacción intramolecular, te lo explico, ¿verdad? Fíjate, el grupo carbonilo. Y, bueno, y ahora te voy a hacer el ejemplo con la glucosa, ¿no? En la diapositiva anterior te hice el ejemplo con la ribosa, que tiene su, ¿cómo es esto? Su validez, porque si tú eres observador, el azúcar que está en ADN, bueno, ARM, y la de azúcar deshidroxilada, la de sucia azúcar, que tenemos en ADN, están en conformación furano, ¿de acuerdo? No pirano. Bien, ahora te voy a hacer el mismo ejemplo con la glucosa, fíjate. Estructura de Fischer, la proyección de Fischer, ¿verdad? Donde vemos grupo carbonilo en carbono 1, lo voy a marcar para que lo veas, y el OH en el carbono 5, ¿de acuerdo? ¿Profe, por qué con el 5? Ya vas a ver por qué. Fíjate el código de los OHs, izquierda, derecha, ¿qué digo? Derecha, izquierda, derecha, derecha. Acordarás de esto, te lo voy a escribir por aquí. El código de los OHs es, derecha, izquierda, derecha, derecha, ¿no? Bueno, y derecha el último, ¿no? Pero de los OHs 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Como te decía, la proyección de Fischer es totalmente académica, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si la proyección de Fischer, no es cierto? Nosotros le ponemos sus enlaces tal cual como son, ¿de acuerdo? Debes recordar de la química orgánica 1, que cuando dibuja los enlaces más oscuros, significa que están hacia arriba en el plano, y cuando, o sea, como que salen de la pantalla, ¿verdad? Como que están hacia arriba, ¿sí? Y todos los que son estos enlaces, cuando los dibujas así, entrecortados, como que están hacia atrás. Esto ya es darle una idea de la tridimensionalidad de la molécula, más de los ángulos de enlace que esta tiene. Perfecto. ¿De acuerdo? Ahora lo que hago es ver, giremosle 90 grados. ¿De acuerdo? No pierdas de vista el carbono, el OH y el carbono 5, ¿no es cierto? Ahora el código que era derecha, izquierda, derecha, derecha, se ha transformado en abajo, arriba, abajo, abajo. Por el simple hecho de moverle 90 grados, ¿no? Lo que era derecha, ahora está abajo. Lo que era izquierda, ahora está arriba. Arriba, abajo, y estos son abajo, abajo, ¿no? Todo lo que es derecha es de abajo, todo lo que es izquierda es de arriba. Ojo, ¿no? Bien. Luego, ¿qué es lo que hago? Ya le voy, ¿cómo es esto? Ya le doy los ángulos reales. Son dividaciones. SP3, ¿verdad? Todas estas dividaciones. Y pues, mira, el rato que ya le pongo su enlace, tal cual como es, ¿qué es lo que nos queda? Que el grupo carbonilo del carbono 1, ¿no es cierto? Queda muy cerca del carbono 5, ¿no? O del carbono 6, perdón. ¿Sí? Si le ves que estos enlaces pueden girar. Acuérdate de que los enlaces giran entre sí, ¿no? Ya. Y mira, aquí se va a dar la reacción. ¿De acuerdo? Gira el enlace entre el carbono 4 y el carbono 5. El 6 se pone lejano y por tanto, lo que queda cerca es del OH del carbono 5 con el grupo carbonilo de la glucosa. ¿De acuerdo? Se da la reacción del hemicetal. ¡Prum, prum, prum! Lo que te expliqué antes, ¿no es cierto? Por la diferencia de las densidades de las cargas. Y aquí tienes la reacción, la... Nuestra amiga la glucosa, ¿no? Nuestra buena amiga glucosa. ¿Sí? Mira. Con el carbono 1 ahí. El que antes tenía el grupo carbonilo, ahora tiene el OH. ¿Sí? Y el carbono con el cual reaccionó, que es el que tenía el OH originalmente, es de ahí donde se formó el puente con el oxígeno. ¿De acuerdo? Pero acuérdate del código. Todo lo que era a... derecha ahora está abajo. Lo que es de izquierda ahora está arriba. ¿Vale? Listo. Ya tenemos nuestra glucosa explicada en la reacción intramolecular. Tal cual como te dice con la ribosa. Es el segundo ejemplo, ¿no es cierto? De la glucosa. A esto se le conoce como proyecciones de Hawa, chicos. ¿De acuerdo? El dibujar la glucosa en su forma piranosa, ¿verdad? Se le conoce como la proyección de Hawa, ¿sí? Entonces, te hemos enseñado a escribir glucosa de manera lineal, que es proyección de Fischer, ¿sí? Con el código. Derecha, izquierda, para los OH, ¿no? Desde el carbono 2, el carbono derecha, derecha, ¿verdad? Como hay la reacción del hemiacetal, ¿no es cierto? Entre el carbono 1 y el carbono 5, el carbono 1, pues va a tener nuevamente el carbono 1, que antes era el que tenía el grupo carbonilo, ahora tiene el OH. Y el carbono 5, ¿no es cierto? Es por donde se forma el puente, con el oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate. Carbono 2 está dibujado en la derecha, ahora está dibujado hacia abajo el OH, ¿no? Fíjate. Una B, hacia abajo. Carbono 3, que estaba dibujado en la izquierda del OH, ahora está dibujado hacia arriba. ¿No es cierto? Hacia arriba. Carbono 4, que está dibujado en la derecha, ahora está dibujado hacia abajo. ¿Sí le ves? ¿Cómo cambió el código? Hacia abajo. El 5, ¿no? Lo tomamos en cuenta, porque es en el que se dio la reacción del hemiacetal, ¿verdad? Y pues, el 6 ya está por fuera, ¿no? Y ya está. ¿Sí? La previsión de Howard es esto, y esto es lo importante, y es lo que le diferencia la glucosa de las otras. Fíjate. La posición del 2, 3 y 4, que es abajo, arriba, abajo. Abajo, arriba, abajo. Abajo, arriba, abajo. ¿Sí? Entonces, si yo te digo ahora a ti, estudiante de Quilohímica Orgánica 2, dibújame la proyección piranosa de la glucosa. Dice, sí, claro, profe, por supuesto. Se dibuja el hexágono de las 6 puntas, ¿verdad? Mira. Esto si quieres, puedes ir haciendo tu cuadernito, ¿no? Mira qué bonito. Se dibuja el hexágono de las 6 puntas. Piranosa dijo, no, profe, sí. Bien. Se enumeran los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, y, ah, glucosa, profe, sí. Un carbono más acá. 6. ¡Ah! Se colocan los OHs, ¿no es cierto? Entonces, el 1, como es el carbono que tenía el grupo carbonilo, ahora tiene un OH. ¿No es cierto? Y aquí le pongo entre paréntesis H OH. ¿No es cierto? Pongo una comita ahí. Porque todavía no sé si es que este OH está dibujado para abajo o está dibujado para arriba. Que eso es una diferencia porque es el carbono numérico. Y luego, los otros OHs se les coloca, ya te digo, con su orden, que es abajo, arriba, abajo. Entonces, se te hace una línea, abajo un OH, arriba en el carbono 3, un OH, y abajo en el carbono 4, otro OH. Y estás dibujando glucosa, chicos. Bueno, el carbono 6, evidentemente, tiene un OH más, ¿no? Ya. y esto es glucosa. ¿Sí? El nombre de esto sería ADE, porque partimos del isómero dextrógeno, ¿no es cierto? La base, gluco, y el nombre, piranosa. Piranosa. Eh, ya está. Así como te enseñé a escribir la de Fischer, que es 6 carbonos lineales. Perdonarás la letra, pero escribió 1, 2, 3, 4, 5 lineales, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde estaba el grupo carbonilo? Acá. Todos son OHs. Código, derecha, izquierda, derecha, derecha. Uy, qué feo que estoy dibujando hoy día. ¿Ya? Bueno, evidentemente, este de acá también tiene OH, ¿no? Ah, glucosa en producción de Fischer, glucosa, de glucosa, este también es de, ¿no es cierto? Por la posición del OH del carbono 5, ¿sí? Carbono 5, como está dibujado a la derecha, es del isómero D. Esto es de glucosa. Así, tal cual como está escrito, de glucosa. D-glucosa. Yo encuentro D-glucosa en el azúcar o en los otros componentes que tienen hidratos de carbono, la respuesta es no. Esto está de forma piranosa, ¿de acuerdo? Piranosa, que es del anillo de 6, fíjate, el carbono 2, que está a la derecha, ahora está hacia abajo, el carbono 3, que está a la izquierda, ahora está hacia arriba, y el carbono 4, que está a la derecha, ahora está hacia abajo, ¿de acuerdo? Bien, y lo que me debe llamar la atención es esto de aquí, el carbono 1. El carbono 1 se transforma en el carbono anomérico, ¿sí? Y si yo en el carbono 1 dibujo hacia abajo el OH, estoy dibujando el isómero alfa, alfa D-glucopiranosa. Si yo en el carbono 1 dibujo hacia arriba el OH, estoy dibujando el isómero beta, beta D-glucopiranosa. ¿De acuerdo? Es muy importante la posición que tiene el OH en el carbono 1, porque, ¿cómo es esto? Es de que va a indicar por dónde es lo que se van a unir entre sí las glucosas para formar los hidratos de carbono, los polisacáridos. Bueno, los disacáridos, también conocidos como oligosacáridos y los polisacáridos, ¿no? Entonces, hasta este punto de la asignatura, tú puedes describir cualquier azúcar en su forma lineal, proyección de Fischer. Hemos hecho dos ejemplos, con la ribosa y con la glucosa, que son los más comunes, ¿verdad? Hemos explicado cómo se da la reacción de la formación del hemisetal, ¿de acuerdo? Y, pues, mantenemos el código ese, ¿no es cierto? Que en la proyección de Fischer, que es la lineal, derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha. Todo lo que es derecha ahora está abajo, todo lo que es izquierda ahora está arriba, ¿de acuerdo? Muy importante, porque esa posición de los OHs es la que predomina, ¿no? Entonces, es aquí donde yo te mando, pues, a hacer un debercito, ¿no es cierto? Para tu cuaderno. Te coges una de las, de las azúcares, dos azúcares de cinco carbonos, dos azúcares de seis carbonos, que no sean ribosa en las de cinco y que no sea glucosa en las de seis y te dibujas su conformación alfa y beta en pirano y furano. ¿de acuerdo? ¿sí? Te vas aquí a la presentación y dices, a ver, ¿qué azúcar me gustó de las que dijo el profe? Glucosa ya no puedo usar, ribosa ya no puedo usar, estas dos de aquí ya no puedo usar, porque ya están tomadas, ¿no? Estas dos de aquí ya no puedo usar. Entonces, me dice el profe que coja dos de cinco carbonos, ¿qué es eso? ¿Te gusta la arabinosa? Coges la arabinosa y coges la, la lisosa, por decirte algo. Otra persona cogerá lisosa, silosa y así, etcétera, ¿no? Bien. Y te dibujas pirano y furano para, deberías dibujar alfa de arabino furanosa y la otra podría ser alfa de arabino furanosa, ¿no? y de las azúcares de seis te coges también dos. Te coges también dos de estas en tu debercito, ¿no es cierto? Mira, ¿dónde está? En rojo. Dice, no, que a mí me gusta la gulosa. Te coges la gulosa y te coges la galactosa. Dice, sí, profe, es que eso de la galactosa me suena por la comida. Ya, y esta ya la puedes cogiendo, porque esta ya está hecha el ejemplo, esta ya está hecha el ejemplo. Ya está. ¿Qué tal, no? Bien. Y te dibujas las formas de alfibeta, pirano y furano. Pirano y furano, verás las dos. ¿De acuerdo? Y, te voy a hacer el ejemplo, déjame ver si no lo tengo en diapositiva, si no te lo hago yo. No, no me parece que está. No, proyecciones de Howard, hasta aquí estamos, ¿no? Sí. No, este es, ah, sí, sí está hecha la fructosa. Ajá. Pero bueno, te lo voy a hacer así en línea recta, ¿no? Porque aquí ya está hecha la fructosa, fíjate el ejemplo de la fructosa, pero ya dibujado así, ¿no? Pero mira, sigamos el mismo esquema anterior. Dibujemos fructosa en lineal. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. ¿Verdad? Fructosa en lineal. ¿Cómo es fructosa? Tengo aquí el, o sea, ¿cómo es ceto? ¿No es cierto? Ceto exosa este. ¿Y el código de los OH es cuál era? El mismo que la glucosa. Derecha, izquierda, derecha y derecha. Derecha, derecha, y derecha. ¿Verdad? Esta es la fructosa. Vale, perfecto. Numeremos les a los carbonos para, para no perderles de vista, Carbono uno, carbono dos, carbono tres, carbono cuatro, carbono cinco, y carbono seis. ¿De acuerdo? Entonces voy a dibujar la conformación furanosa de la fructosa. La fructosa por la cercanía, ¿no es cierto? Por la cercanía del, de el, el grupo carbonilo, pues va a reaccionar, ¿no es cierto? Con el carbono cinco igual. ¿De acuerdo? Pero solo va a formar la, el ciclo, el furano, ¿no? Entonces, como yo ya sé cuál es el furano, le dibujo al furanito aquí. Miren, las cinco puntas. A eso. Me dibujo un pentágono. Como ya conozco yo, exactamente. Bien. ¿Qué es lo que decía la teoría? La teoría decía, el carbono que tenía el grupo carbonilo ahora va a tener uno H. El carbono que tenía el grupo carbonilo. Ah, este es el carbono dos. Ajá. ¿No es cierto? Este va a ser el tres, el cuatro, y el cinco. ¿Verdad? Me falta el uno y el seis. Por aquí estará el carbono uno. ¿No es cierto? Con su H. Y por acá estará el carbono seis. Con su H. ¿No? Estos no se ven alterados. Porque la reacción de la meseta es entre el dos y el cinco. Mira. Entonces, el carbono que tenía el grupo carbonilo ahora tiene un OH. Ajá. Ahora tiene un OH. Ajá. Y el carbono que tenía el OH ya no tiene nada. Que es el carbono cinco. Porque se dio la reacción entre este y este, ¿no? La reacción del hemicetal. ¿Bien? ¿Qué es lo que me falta poner? La posición del OH del carbono tres y del carbono cuatro si tú caes en cuenta. ¿No es cierto? Ya. Todo lo que está a la izquierda ahora está hacia arriba. O H hacia arriba. Todo lo que está a la derecha ahora está hacia abajo. O H hacia abajo. ¿Sí, no? Ya está. Entonces, nombre de esta sustancia es de fructosa. ¿Por qué es la D? Porque el carbono, el OH del carbono cinco está dibujado al lado derecho. Por eso es D. De fructosa. De fructosa. Sale y vale. Esta de acá, fíjate, el carbono numérico que es el que contiene el OH, ¿no es cierto? Está dibujado hacia abajo el OH. Alfa. De, porque eso no puedes cambiar. Fructo furanosa. Esta de acá. Rick, ¿qué es lo que encuentras en las, en las, en las, ¿cómo es esto? Las plantitas. Este alfa de fructo furanosa. ¿De acuerdo? Proyección de Fischer para la fructosa. Proyección de Fischer aquí. Proyección de Howard acá. ¿De acuerdo? Entonces, vale que te entrenes escribiendo las proyecciones de Howard y de Fischer, ya te digo, para, eh, sí, puedes cogerte de aquí tranquilamente, ¿no? Te coges dos de cinco carbonos, que no sea ribosa y que no sea glucosa, dos más de cinco carbonos y dos de seis. Con estas aldosas sí puedes dibujar pirano y furano. Con las aldosas sí puedes dibujar pirano y furano. Mientras que con las cetosas lo más común es que tengas furanos, ¿no? Furanosas. Y pues, cógete, cógete una de seis y una de cinco de las cetosas. Ah, no. Ah, no, sí, sí. De las cetosas puedes hacerte dos furanos también. ¿De acuerdo? Este como de besito y te voy a pedir que me lo cargues en el aula virtual. ¿De acuerdo? Puedes hacer a computadora, puedes hacer a mano, puedes hacer pintado con acuarela, con crayones, ve, me da lo mismo. Pero que sea un trabajito, ¿no es cierto? Que, pues, me lo cargues en el aula virtual. Sí, y para esto te voy a dar ocho días, ¿será suficiente? Considerando que están siempre ocupados y descargan de trabajo. Sí, puede ser ocho días, ¿no? Y por eso que no hay problema. Ya, sí, entonces, configurémoslo. Si está claro lo que van a hacer, chicos, pongan ahí una reacción, por favor, en la, en la, una manita arriba, una carita triste, lo que quieran poner. Es más, no sé si me escucharon. Están ahí. No, pues, no están. Solo el Edgar Samir, Catherine, ya, así sí, ya. Entonces, les voy a configurar esto de una vez en el aula virtual, ¿de acuerdo? Para que me lo entreguen un documento PDF bien bonito y ya está, ¿no? Ya te digo, ¿quieres hacer a mano? Haces a mano. ¿Quieres hacer a computadora? Haces a computadora, me da igual. ¿De acuerdo? Vamos a la olita virtual y así descansamos también un poco del bla, bla, bla. Ya, aquí. Vamos a la gina microgánica. Unidad 3, ¿no es cierto? Bien, actividades. Vamos a ponerle aquí carga, aquí, las estructuras. Bien. Arribar una actividad y ¿dónde estás? tarea, eso, tareita. Entonces, dice, nombres de la tareita, furanosas y piranosas. Furanos y piranos. Listo. Con las aldosas, con las aldosas. Toma, elige, escoge, escoge, dos aldopentosas. 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 Que no sea ribosa, que no sea ribosa. y dos aldopentosas. Y dos aldoexosas. Exosas. ¿Qué estoy en el lío? Exosas. Eso. Dos aldopentosas. Y dos aldoexosas. Que no sea glucosa. ¿No es cierto? Porque esto ya está hecho en la, en las, en las, ¿no es cierto? Que entre ellas, sí, que entre ellas no esté la ribosa. Porque esto ya está hecho el ejemplo en la clase. No esté ribosa. Que, que entre ellas no esté glucosa. Bueno, de glucosa, ¿no? Formalmente sería este nombre. Y que no esté la de ribosa, que sería este nombre, ¿verdad? Que entre ellas no esté la de glucosa. Y para cada una, y para cada una, y para cada una, dibuja sus formas furanosas, furiosas, furanosas, y piranosa. Piranosa. ¿De acuerdo? Alfa y beta. Alfa y beta. ¿Sí? Aquí en total son, a ver, dos aldosas, dos exosas, son cuatro. Cada una tiene, dos estructuras, furano y pirano. Son dos, cuatro, seis, ocho. Ocho. Y esto por dos, porque es alfibeta, son dieciséis. En total, son dieciséis estructuras. Por favor, las numeras, y colocas el nombre. Entonces, alfa de galactopiranosa, beta de galactofuranosa, ese tipo de cosas, ¿no? Listo. Y con las cetosas, con las cetosas, ¿verdad? Algo similar. No, cetosas, ¿sí? Con las cetosas, a ver, con las cetosas, es, sí, solo furano lo vas a hacer con las cetosas, ¿sí? Escoge, copiémonos del texto de acá arriba, porque prácticamente se repite lo mismo, ¿cierto? Control copiar. Ah, caramba. Control pegar. Escoge una, esto sí sería así, una, 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 ceto pentosa. Aquí no hemos hecho ejemplo ninguno, ¿no es cierto? Ey, 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 para, para, ya. Escoge una ceto pentosa y, ¿cuántas nos quedan de las cetosas? Nos deben quedar poquitas, sí, y dos ceto, sí, y dos ceto exosas. Y dos ceto exosas. Y aquí, que de entre ellas no esté la de fructosa, porque esta ya la hicimos de el trabajo en clase. O sea, ya la, ya les dice el ejemplo aquí, ¿no es cierto? Y yo imagino que también estuviste haciéndolo en tu cuaderno mientras yo hablaba, ¿no? Pensaría yo. Fructosa, ¿no es cierto? Y para cada una de ellas dibuja sus fornas furanosas, sí, solo furanosas. Porque las cetosas te hacen furanos, no te hacen piranos. Alfa y beta, ¿no es cierto? En total, vamos a ver cuántas son. Es una exosa y dos, es una cetopentosa y dos ceto exosas. Cada una tiene dos formas, alfa y beta, ¿no es cierto? Son dos, cuatro, seis, aquí son seis estructuras. Sí, en total son seis estructuras. Son seis estructuras, por favor, las numeras y colocas el nombre. Listo. Preparas, preparas un documento PDF con tu nombre, apellido y las, ¿cuántas estructuras? 16, 16, 16, ¿sí, no? 16, 16, 24. Sí, estoy, sí, 22, 16, 22, sí, ¿qué locura? Con todas las estructuras y 22, con todas las estructuras, ¿no es cierto? Y lo cargas a la ola virtual. Perfecto. Ya. Archivos adicionales ninguno. Disponibilidad. A ver. Ocho días para este deber, fíjate. Hoy estamos 10 de febrero, sería jueves 17, pero como sé que hay personas que pueden ser afanosas, ¿no es cierto? Desde el 15 les voy a permitir que entreguen. Desde el 15 a las 00, perfecto. Pero la fecha de entrega es el 17. Tenemos clase a las 9, ¿no? A las 9 de la mañana. Bien. ¿No? Y la fecha límite, por si acaso, siempre les pasa algo que se les va a acabar el internet, que se me sé qué, que se me sé cuánto, el día siguiente, ¿no? Hasta, no, el 17 mismo, pero a la medianoche. 17 mismo, pero a la medianoche, ¿no? Como fecha límite, por si acaso, que si o justo a las 9, no, profe, que justo estaba en clase, justo ese rato, se fue la luz, justo ese rato, bueno, puedes entregarlo hasta el 17 de febrero. No quiero que me recuerde descalificar, ya, tipos de entrega, texto en línea, archivos enviados, límite de palabras, no, número de archivos, un hito, 500K es suficiente. Y les voy a aceptar solo PDFs, documentos, PDF, ¿no? Guárdanos, perfecto. Tipos de retroalimentación, ninguna. ¿Configuración del fiel? Sí, por favor, ya, sí, intentos adicionales, nunca, entregas por grupos, no. Ya, 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 puntuación, calificación, esto es 20 puntos, ¿verdad? Ya les voy a definir una rúbrica. Por lo general, las rúbricas, tomo yo los criterios que están aquí, ¿no es cierto? Es decir, aquí está más o menos una estructura de la rúbrica, fíjate. Están las 16 estructuras de las aldosas, porque las vas a numerar, ¿verdad? Les vas a colocar el nombre, está el formato PDF, está entregado de manera puntual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la rúbrica, pero aquí ya les defino, ¿no? Rúbrica, esto es componente y IVA, porque está abajo para cada uno, calificación para aprobar 14, que es el límite de la universidad, y ellos decimos, no, 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 vale, guardar cambio de visa en el curso, ya, ya lo tienes, ocho días para hacer estas 22 estructuras, ¿no? 22 estructuras, furanos y piranos, pongo aquí, ya lo tienes, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, seguro, ah, ustedes son tan expresivos, que yo se me quedo asombrado totalmente, bueno, en fin, ya están las proyecciones de Howard, ¿no es cierto? Para, esta es fructosa, ¿no? Que es el ejemplo que te hice antes, ¿verdad? Y mira, aquí está puesta la conformación en alfa, que fue la que te dibujé yo antes, mira, la de alfa, y aquí está también, te puse aquí el ejemplo, de la beta, ¿no? Para que te sirva esto de día. Bueno, en fin, están las diapositivas, ya están subidas, chicos, en el aula virtual, ¿no? No, no he hecho ningún cambio de estas, por tanto, les sirven perfecto las del 21-21. Bien, ok, vamos ya terminando esta parte, tengo dos diapositivas más que explicarles, y ya le podemos dar por muerto a este día, bueno, no por muerto, sino, pues, salvo que tengan preguntas, ¿no? Bien, entonces, esperas, carbono anomérico, este carbono anomérico es una maravilla, ¿no es cierto? Mira, lo que antes tenía el grupo carbonilo, es el que reaccionó con el OH, y ahora, es el carbono que tiene el OH, ¿sí? y se le denomina carbono anomérico, por la flexibilidad del enlace de la hibridación SP3, ese OH puede estar arriba, como puede estar abajo, puede estar arriba, como puede estar abajo, ¿de acuerdo? si está dibujado, si está dibujado hacia arriba el OH, beta, fíjate, aquí está clarito, ¿no? beta, y si está dibujado hacia abajo el OH, alfa, bien, en química, las cosas chicos, no son, ¿cómo es esto? estáticas como tal, sino que pueden cambiar, en función de los, de las, de las, como esto, de las moléculas, y en función de las condiciones en las que se encuentran, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, mira, aquí te pongo un ejemplo que le sucede a la glucosa, ¿sí? Mira, fíjate en el carbono numérico, aquí está formando el ciclo, ¿no? Aquí está con la reacción del enlace tal, ¿verdad? Pam, 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 está dibujado hacia abajo, que es la posición alfa, ¿de acuerdo? Esto está medido, estudiado, súper, cosa que se llega a la conclusión de que, fíjate, esta tiene un ángulo de rotación alfa, ¿no es cierto? Cuando incide la luz, esto es por refractometría, ¿no es cierto? Estos ángulos alfa que están aquí, es la desviación que sufren las de luz, cuando pasa a través de las moléculas, ¿no? Esto te lo deben haber explicado en la química orgánica 1, tienes aquí una muestra, ¿no es cierto? Esto hace incidir un haz de luz sobre la muestra, y por la conformación de la molécula, se divide este haz de luz, se desvía hacia ángulos positivos, o se desvía hacia ángulos negativos. Es lo que, fue lo primero que vieron los químicos orgánicos, y dijeron, ¡ah! Como la desviación es hacia ángulos positivos, dextró giro. Como la desviación es hacia ángulos negativos, levó giro, el giro, ¿no? Bueno, pero mira, cuando está en posición alfa, el OH, nos dice que tiene una desviación de 112 grados, o algo que es bastante, ¿sí? Y tiene un melting point, que es una temperatura de fusión, melting, ¿no? Sí, una temperatura de fusión de 146 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces, uno pensaría, oye, pues como que, siempre se va a quedar así, ¿no es cierto? Siempre va a estar así, o sea, ya es la alfa de glucosa, alfa de gluco furanosas, no, piranosas sería esta, ¿verdad? Sí, pero no, existe un fenómeno llamado muta rotación, la muta rotación, es que la glucosa cambia de su forma alfa a la forma beta, ¿de acuerdo? O sea, es decir, se mueve el OH, el OH se mueve, fíjate, y tener una alfa, una, el, cuando estás en la forma alfa, el 36% de tu glucosa está en esto, ¿no? Cuando está en la forma beta, tienes el 64%, ¿de acuerdo? Cambia el ángulo de desviación a 19 grados, que es mucho menos, y el melting point a 150 grados, ¿de acuerdo? Es decir, el fenómeno de la muta rotación es que, la conformación alfa pasa a beta, y se están alternando entre ellas, alfa y beta, pero, es súper interesante, ¿no es cierto? No es que simplemente se mueve el OH, como parecería, ¿no es cierto? En la gráfica, de que le dibujo hacia abajo, le dibujo hacia arriba, sino que, se, sucede que, se forma el hemiacetal, se rompe el hemiacetal, dejando libre, fíjate, la estructura intermedia es esta, ¿no? Dejando libre el grupo carbonilo, y se vuelve a formar el hemiacetal, pero ya en la otra posición, es decir, hemiacetal, grupo carbonilo libre, otro hemiacetal, pero en la siguiente posición, que es la posición beta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto se conoce como la muta rotación solita, sin que tú le hagas nada, la glucosa está haciendo esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces pasa de, la posición alfa, a la posición beta, en el carbono américo, pero no es que simplemente cambia de posición el OH, sino que se abre el ciclo, tenemos por un, por momentos, ¿no es cierto? El grupo aldeído libre, ¿verdad? Y se vuelve a formar el ciclo. Esto causa el fenómeno de muta rotación, ¿de acuerdo? Causa que, pues, puedas clasificar a los azúcares, en azúcares reductores, y azúcares no reductores, ¿sí? Para que un azúcar sea reductor, el azúcar reductor, debe tener el carbono numérico sin enlaces, debe tener el carbono numérico libre. Si es que tiene el carbono numérico libre, es decir, no ha reaccionado nadie con el carbono numérico, ni nada, con el carbono numérico va a tener muta rotación, que es cambiar de la forma alfa a la beta, o viceversa, o de la beta a la alfa, pero pasando por la estructura que no es cíclica, la alicíclica de la glucosa, ¿de acuerdo? En la cual deja el, ¿cómo es esto? El grupo carbonilo libre, el aldeído lo deja librecito, ¿de acuerdo? Y eso se conoce como muta rotación. Cuando tienen el carbono numérico libre, es decir, no ha reaccionado nada con el carbono numérico de los azúcares, los azúcares se denominan azúcares reductores. ¿Azúcares reductores? Sí, claro, azúcares reductores, porque el grupo carbonilo puede, puede reducirse o puede oxidarse, ¿verdad? Azúcar reductor, cosa que en presencia de un agente oxidante, pues tienes tú la posibilidad de, pues, reacción de óxido reducción, lo que es lo que es redox de toda la vida, ¿sí? ¿Por qué es importante esta característica de muta rotación? Y así nosotros poder clasificar a los azúcares reductores y no reductores. Si es que piensas en los bioprocesos, ¿no es cierto? Y de los más famosos que conocemos en la humanidad, es la fermentación de los azúcares. Los azúcares se fermentan para obtener alcohol. Sí, correcto, los azúcares se fermentan para obtener alcohol. Perfecto. Pero para que un jugo de frutas se te fermente y te pueda generar alcohol, ¿sí? Debes tener la presencia de azúcares reductores. Y los azúcares reductores son aquellos que tienen el carbono numérico libre. Si es que tienen el carbono numérico libre, es un azúcar reductor. Si no tienen el carbono numérico libre, no son azúcares reductores y por tanto no es fermentable. No se forma alcohol. ¿De acuerdo? Entonces una de las pruebas que se estudia en los laboratorios de química orgánica es la prueba de azúcares reductores. Para ver si tu azúcar es reductor o no es reductor. ¿De acuerdo? Y eso ya lo vamos a ver más adelante en las reacciones de los hidratos de carbono. ¿De acuerdo? Pero esto debido, ¿por qué un azúcar es reductor y por qué no es reductor? Es reductor si es que tiene reacción de mutua rotación. Si no tiene reacción de mutua rotación, no es azúcar reductor. ¿Y cuándo no puede tener reacción de mutua rotación? Cuando el carbono numérico ya está ocupado, formando un enlace o está sustituido el OH, cualquiera de ellos. ¿De acuerdo? Esta es la mutua rotación. Gracias a la mutua rotación, nosotros podemos clasificar a los azúcares en azúcares reductores y azúcares no reductores. ¿Por qué es importante esto? Porque solo los azúcares reductores son los que fermentan, son los fermentables, ¿no? Los que pueden transformarse en las células en alcohol. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Ya para terminar, te estoy colocando aquí unas formas especiales. Dice, conformaciones de las piranosas, ¿de acuerdo? O sea, si ya no teníamos suficiente con decir de que la conformación pirano es la más, ¿cómo es esto? La que es biológicamente activa, ¿sí? Pues, la naturaleza es súper caprichosa, ¿sí? O sea, si tú vas y buscas en la sangre, ¿no es cierto? O en las frutas, la conformación pirano y furano, pues, como tal, no les vas a encontrar, sino las vas a encontrar deformadas. Y, en el caso de las furanosas, de las piranosas, perdón, adquieren dos conformaciones. La conformación que te estoy colocando aquí, que es la conformación de silla. ¿Sí? Porque si tú le ves aquí así, mira, parece una silla, de esas tumbonas que te encuentras en la playa, de esas de relax. Esta es la conformación silla de la glucosa. Y hay otra conformación que es también poco conocida, poco común, que se conoce como la conformación bote, que es así, mira, la conformación bote de la, de la glucosa, ¿no? Carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5, y por acá estaría el 6, ¿no? Que sería este de acá. ¿Sí? La naturaleza es súper caprichosa. Y la ventaja es que ahora, por todas las instrumentos que tenemos, ya podemos establecer esto, Entonces, glucosa, de manera biológicamente activa, la que está en el canguil, está en las papas, en la trigo, en los cereales, etcétera, es conformación silla, ¿no? Alfa D, glucopiranosa, silla, o beta D, glucopiranosa, en conformación silla, ¿de acuerdo? La que encuentras en las membranas vegetales, las que te, en las que se forman para el glucógeno, y toda esa cosa, su conformación, su forma estructural, son sillas, ¿no? Las botes son poco comunes, ¿no? Pero si tú ves el bote, es como coger esta punta, y llevarle para arriba, por la rotación de los glimaces, ¿sí? Y estas son las dos conformaciones especiales, de las glucosas, ¿no? Y mira, y te está dibujando la muta rotación, si tú le ves con las conformaciones silla, de la glucosa, ¿no? O sea, te explica esta diapositiva, me gustó por eso, ¿no? Porque aquí te explica la muta rotación, con las conformaciones de Howard, que son los hexágonos exactos, ¿no? Pero, no está así, o sea, no es la forma biológica, la Jaguar, la Jaguar es también académica, la silla, sí, es muy, muy, muy real en el mundo, ¿no? O sea, en la vida, y aquí te está diciendo, fíjate, la forma alfa, pasa a la forma beta, pero no es que pasan así, o sea, este camino no existe, pasar de la alfa a la beta, para pasar de la alfa a la beta, tienes que abrir el, 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 que te quede libre, ¿no es cierto?, el grupo carbonilo, y ese grupo carbonilo es el que te reacciona, como agente reductor, ¿no?, los azúcares reductores, con un agente oxidante, y pues vas a tener reacción de óxido reducción, ¿de acuerdo?, por eso me gustó esta, esta diapositiva, porque además de explicarte la mutua rotación, que ya te lo expliqué antes, con la conformación de Jaguar, aquí te explico igual la mutua rotación, pero con otra conformación, que es la conformación silla, la conformación silla es la más común para la glucosa, ¿no? Y listo, por hoy me siento satisfecho chicos con las explicaciones, hemos avanzado, ¿no es cierto?, básicamente lo que es furanos y piranos, ¿no?, sí, cinco diapositivas, ha sido todo, fíjate, porque aquí está es una, dos, tres, cuatro, cinco diapositivas, seis, seis diapositivas, ¿ve?, en más de una hora de clase, ya, como es costumbre en esta materia, ya está puesto el deber, y, le ponemos acá, mentimete, si es que quieren hacer alguna pregunta, si no, pues, me ponen ahí, ¿con cuántos termina una clase?, 17 personas, mira tú, qué maravilla, motivante total, no se siente feliz, no se siente, mira, qué maravilla esto, nuestros chicos, qué lindos, vienen a clase, se conectan, no solo a las pruebas, y les pongo el mentiroso este, código 7041C4742, si alguien quiere hacer una pregunta, son bienvenidos, al final de la clase, si no, pues ya te digo, te dedicas a hacer, en filianos y furanos, este fin de semana, gracias de San Valentín, feliz de la vida, y listo, me mandas, el deber en ocho horitas, gracias. No sé cómo está en la suya, pero me siento, hasta con ganas, de poner una camiseta, aquí en el estudio, bueno, en la casa en general, y se ve, nada más veo, que hay mucha más disminuyación, que entra por la ventana, entonces, ya no hace falta, ponerse la champa, de montaña, bien, creo que no hay preguntas, si no, ya me las hubieran hecho, ¿puede explicar de nuevo, cómo es que las exopentosas, pueden alcanzar la forma, sí, 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 entonces, eso ya está, está en la diapo, yo le repito, la diapo sin problema, exopentosa, exopentosa, habrá exopentosa, exopentosas, no hay exopentosas, ¿a qué te refieres con exopentosa? Aldo exosa, o ceto exosa, pero exopentosa, dije, guau, eso ya es, y si es que existe, yo, yo la verdad, no la conozco, y tú, y tú, capaz que lo sepas, lo sepas mejor que yo, exopentosas, ¿ceto? no sé, ¿a qué te refieres? ahí está aquí, sí, la ceto, la ceto exosas, sí, la ceto exosa se puede hacer, claro, ya lo hice, ¿no? la ceto exosas, aquí está, esta es una ceto exosa, es la ceto exosa, y solo te dije que alcanza las formas furanosas, las piranosas no, por eso en el deber está que la ceto, mira, aquí en el aula virtual, para la ceto exosas, mira, para la cetosas, ¿sí? todo parte de una ceto, penitosa, y dos ceto exosas, que las ceto exosas se llevan tranquilamente, estas solo son furanos, ¿no? sus formas furanosas de alfibeta, ¿sí? no, estas no alcanzan piranos, no se hacen, no se hacen las de seis puntas estas, ¿no? solo furanos, solo las de cinco puntas, ¿sí? creo que a estas alturas del partido, ahora que me acuerdo, si es que debían haber entregado el taller del nylon, vamos a ver, capaz que, nylon, nylon, capaz que esto ya estaba listo, ¿no? sí, hasta el jueves 10, hasta hoy día, hasta el domingo, pucha, les he dado tanto tiempo para hacer este dibujo, ojalá hayan hecho bien, bueno, todavía nadie ha enviado, fíjate, claro, es que es desde hoy, ups, no, ya está todo abierto, ya mentir, no hay preguntas, no, pues yo creo que ya estamos, no chicos, ha sido una buena clase, la verdad, no tan divertida como la del primer día, mira, 18 personas, qué maravilla, gracias por venir al final, dejo de compartir la pantallita, y les deseo un gran día jueves, 10 de febrero, del 2022, se cuidan chicos, por favor, buen día, adiós y todo, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, adiós, 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 Gracias.